Me siento rapido, pero bueno, bienvenidos a Cancún. Yo soy de la gente, alguien tiene que sufrir en este mundo y a mí me tocó trabajar en ingeniería en Cancún. Ni modo, alguien tiene que sacrificarse y pues... Yo primero de ellos, también el doctor Francisco López, que nos acompañará luego como compañeros de sufrimiento, ¿verdad doctor? La vida es cruel, pero hay que asumirla como bien, ¿qué le vamos a hacer de nosotros? Puede parecer que Cancún es una ciudad turística, pero Cancún es una ciudad de ingeniería. Si hagan ustedes el aeropuerto dos días, esta ciudad prácticamente se paraliza. Corten a este hotel el aire acondicionado, esta ciudad se paraliza. Quiten el agua caliente, esta ciudad se paraliza. Cancún vive gracias a la ingeniería. El turismo es solamente un pretexto. Si nosotros dejamos de venir, hay un problema muy serio. Si deja de venir el recepcionista, lo sustituyen por cualquiera. Esa es una idea de lo que la ingeniería es y significa en un contexto moderno. Pero creo que no tenemos necesariamente una idea adecuada acerca de lo que es la ingeniería. Yo soy ingeniero de bonitita casualidad. Yo llegué al último año de prepa pensando en estudiar la historia o arqueología. Hasta que mi papá se sentó conmigo y me dijo, güey, ¿tú de qué piensas con él? Ahí fue donde me quedó muy claro que tenía que pensármelo dos veces. Y me metí a estudiar ingeniería mecánica. Y bueno, eso es un poquito de lo que les quiero platicar el día de hoy. De por qué la ingeniería es lo que es. Qué debe de ser la ingeniería, al menos a mi juicio. Vamos a tratar de ver la opinión de algunos otros autores. Y lo que significa todo esto. Uno pudiera pensar, ¿Cirka de verdad es tan importante hacer cosas con las manos en la ingeniería? ¿O bastaría con las clases teóricas? Yo soy de los que piensan que si a la ingeniería le quitas los talleres, lo que tienes se llama matemáticas aplicadas. O se llama física. Pero si al final le cuentas que en los talleres estamos haciendo cosas que ya están hechas. ¿Para qué perder nuestro tiempo reinventando la rueda, como se suele decir? Bueno, me gusta mucho la frase de este investigador en educación, Bruce Joyce. No es que reinventemos la rueda porque necesitemos más ruedas. Reinventamos la rueda porque necesitamos más inventores. La gente tiende a trivializar los procesos de ingeniería. Tienden a pensar que son muy sencillos, que cualquiera lo puede hacer. Si el producto ahí está, no se dan cuenta de la cantidad de horas nalga, y la cantidad de horas cerebro, y la cantidad de horas mano que hay detrás de cada uno de estos procesos. Si no atraviesas por todas estas horas, si no pasas por esa curva de aprendizaje, podrás hablar de la ingeniería, pero no eres un ingeniero. Por eso vamos a los talleres, por eso reinventamos la rueda diariamente. Y en una de esas, a lo mejor, la reinventamos mejor, ¿no? Miren, esta semana me mandaron este meme, que me pareció una verdadera chulada y que los quise traer, ¿no? Son los campos de conocimiento acomodados de acuerdo a la pureza, ¿no? Entonces, de este lado tenemos a los sociólogos, ¿no? Así medio limpiosones, cabello largo y demás, ¿no? Y entonces, cuando lo vea un psicólogo, le dice, la sociología solo es psicología aplicada. Ya se lo pregó, ¿no? Y entonces ya el psicólogo se siente superior. Pero entonces llegan los biólogos, aquí tenemos una bióloga, ¿no? Y los biólogos le dicen a los psicólogos, sí, pero la psicología solamente es biología aplicada. Pues sí, ¿no? Y entonces llegan los quínicos y se chingan a los biólogos, ¿no? Y les dicen, pero si la biología solo es química aplicada, ¿no? Te cambia un poquito las sustancias en el cerebro y tu biología funciona distinto. Y por ende, tu psicología funciona distinto. Y por ende, la sociología funciona distinto, ¿no? Y entonces llegan los físicos y les dicen, pero si la química no es más que física aplicada, ¿no? Con física cuántica yo puedo resolver lo que ustedes hacen con ecuaciones estequiométricas, ¿no? Y entonces dice el físico, es una chulada, está en la parte de arriba de la cadena limitada, ¿no? Y entonces a una cierta distancia se le queda viendo un matemático y dice, oiga, ¿qué hacen ustedes dos allá lejos, no? Cuando yo estudiaba era un poquito más breve, pero nos decían lo mismo. Los matemáticos decían, los físicos son matemáticos de segunda. Y por ende, los ingenieros somos matemáticos de tercera. Así es como veía en el mundo, ¿no? ¿Han visto alguna vez algún video de Ken Robinson, este investigador sobre la creatividad? Tiene algunos de los videos de YouTube más popular, son de él. Él tiene un video muy bonito que se llama Las escuelas matan la creatividad. Y él dice que la universidad se ha convertido en una pirámide, en una cadena alimenticia, donde los profesores universitarios nos hemos puesto nosotros mismos hasta abril. Y entonces hemos hecho que todo el sistema educativo sea una enorme fábrica de profesores universitarios. Es decir, si tú pasas por todos los años, consigues liberar el kindergarten, consigues llevarlo a la primaria, pasas a la secundaria, pasas a la prepa, o tienes la licenciatura, no te conformas si tomas una maestría y no te conformas si tomas un doctorado, al final eres un minuto y que solamente sirve para la clase. Así es, pero hemos conseguido glorificar ese esquema y entonces pensamos que estar aquí está bien y pensamos que lo que nosotros decimos es lo correcto. Y entonces este es otro meme genial, ¿no? La ingeniería. Lo que nuestros cuentes de otras carreras piensan que hacemos, ¿no? ¿Van que es un montón de tubos y válvulas y la fregada, no? Lo que nuestros papás piensan que hacemos, ¿no? Estamos aquí llenos de ecuaciones y símbolos y regalas. La sociedad piensa que nos la pasamos rascándonos la cabeza y pensando soluciones, ¿no? Las demás cabellas y ingenierías piensan que nos la pasamos en la playa y ahí descansando. Nosotros mismos creemos que nosotros lo que hacemos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente hacemos? ¿Qué es aquello que nos pagan por hacer? Porque claramente a unos pocos nos pagan por dar clases en Cancún. Como les dije al inicio, alguien quiere sacrificarse. Pero no puedes hacer que una carrera de ingeniería sea una fábrica de maestros de ingeniería. Así que la verdadera pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente tenemos que hacer los ingenieros? Bueno, una respuesta muy buena viene de este señor Charles N. Best. Se han estudiado con los libros de Shawn, de ejercicios. Él es el autor de varios. Y él dice, los ingenieros hacemos lo que debemos hacer. Empleamos la ciencia, sí, pero solo cuando es aplicable. También empleamos la intuición, cuando es útil. Y el tanteo, cuando es necesario. Al inicio de la carrera tendemos a admirar a los maestros que hacen las mayores proezas matemáticas. Se para en el pizarrón, pinta una triple integral de superficie, pone un chingo de cosas que sepa Dios qué significan. Y veis de pizarrones después, pone un recuadro y dice, aquí la conclusión. Y entonces admiramos profundamente a él. Cuando hemos ido avanzando un poquito en la carrera y volcamos para atrás, ¿saben qué tendremos a decir? Pobre diablo. Por eso es maestro de matemáticas. No sabe nada de ingeniería. Él cree que eso es ingeniería. El tarrón que veíamos hace ratito lleno de números. Se ha dedicado solamente a la ciencia. Ha descuidado por completo la intuición. Y es que, en pocas palabras, el maestro universitario, porque no se puede ganar la vida ejerciendo su profesión. No quiero generalizar, muchachos, y decir que este es el caso de todos los maestros universitarios. Pero lamentablemente sí es un caso muy extendido entre los maestros universitarios. Ninguno de nosotros somos un buen ejemplo acerca de lo que un ingeniero debe de ser. Otra forma de decirlo, Theodor von Karmann, uno de los alemanes, de los nazis, que el proyecto Paperclip se llevó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los creadores de la aerodinámica, trabajó desde cerca con Werner von Braun en la creación de la NASA. Él dice, los científicos exploran lo que ya es. Los ingenieros creamos lo que nunca antes ha sido. Esa es la diferencia. Pero esa pequeña diferencia tiene grandes consecuencias. La forma de pensar de un matemático, de un físico y de un ingeniero son radicalmente distintas. O cuando menos, deben ser radicalmente distintas. Y por lo tanto, también deben serlo la forma en que se nos forma, se nos enseña y la forma en la cual actuamos. Otra frase de Emilio Rosenblut. Él es hijo del doctor Arturo Rosenblut, un médico mexicano, fundador del SILESCAP, el Centro de Investigación y Estudios Abundados del Instituto Politécnico Nacional. No sé si lo han notado, pero hay muchos hijos de científicos brillantes que terminan estudiando ingeniería. El hijo de Arturo Rosenblut, que era médico y científico, terminó siendo ingeniero. El hijo de Albert Einstein, también se dedicó a la ingeniería. Tal vez estaban hasta la madre de escuchar a los papás hablando de problemas abstractos. Ve lo que nos dice Emilio Rosenblut acerca de la ingeniería. Nos dice, la ingeniería es una profesión. No es un arte, no es una ciencia y no es una técnica. Entre esas categorías hay herramientas, capacidades y propósitos comunes, pero también hay diferencias y las diferencias son una cuestión de énfasis, de qué tanto es tan difícil. En un arte, el propósito más importante es la expresión. Hacemos arte para expresarnos. En una ciencia es el acercamiento a la verdad, el entender el mundo. En una técnica es el servicio al bien. Y en una profesión, como es la ingeniería, es el servicio a la sociedad. Muchachos, cuando un médico se equivoca, ¿saben qué hacen? Entierra su error. Cuando un ingeniero se equivoca, ¿saben qué hacemos? Lo dejamos a la altura del edificio para que todo el mundo lo vea, ¿no? Se cayó el edificio, fue culpa del ingeniero. Se cayó el avión, fue culpa del ingeniero. Nosotros no enterramos a nuestros errores, nos dejamos a la vista de todo el mundo. Por eso estamos al servicio de la sociedad. Así que los conocimientos que requieren los técnicos están en los manuales. Si vas a formar a un DSU, lo que vas a hacer es enseñarle a hacer algo de acuerdo a lo que el manual dice. Lo vas a evaluar comparado con lo que el manual dice. En cambio, para nosotros, cualquier problema que queramos resolver requiere la escritura de un nuevo manual. Nosotros no tenemos fórmulas para resolver los problemas. Ese es el principal problema de la manera en que se nos enseña. En las matemáticas hay una sola respuesta correcta. En los problemas de física da la impresión de que hay una sola respuesta correcta. En la vida real, en la ingeniería, eso traga bien. Y esto es algo que ya se hacía notado. ¿Han visto la película magnamente brillante? Esta del matemático John Nash. ¿Puedo esperar al chavetado? ¿No? Bueno, si no tienen nada que hacer, echen su clavo a la Netflix y vean, vale mucho la pena. Al inicio de la película, lo están recibiendo en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Y el matemático que lo recibe dice, los matemáticos ganamos la guerra. Nosotros rompimos el código de los alemanes. Nosotros diseñamos la bomba atómica. Nosotros, puta, lo hicieron todo, ¿no? Casi, casi les faltó. Nosotros matamos la Biblia, ¿no? Todo lo habían hecho ellos. Y esa es la visión que tienen del mundo. Tú le preguntas a alguien quién trabaja en la NASA y te contestan 100 libros. Sin embargo, el 80% de la nómina de la NASA son los ingenieros. Tendemos a confundir con muchas habilidades. Y ello se debe a que después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a dar cuenta de que la ingeniería se había convertido en una disciplina muy basada en ciencias básicas. En 1952, los gringos hacen un estudio que se conoce como el reporting winden. Y nos dicen, el arte de la ingeniería ha llegado a depender en gran medida de las ciencias básicas y, por lo tanto, los profesores deben tener doctorado. O sea, si no eres doctor, no vas a ser un buen maestro universitario. Y después agrega, pero la experiencia industrial adecuada también es importante en cualquier facultad. Y como casi siempre pasa, solo le hicimos caso a la mitad de la observación. Ahora, todos los profesores universitarios somos doctores, pero nadie tiene ni circundar la idea de cómo se hacen las cosas en la ingeniería. Y esto ya era el problema en el 52. Para el 58, emiten un segundo reporte winden y la situación es... Resulta obvio que las facultades de ingeniería han hecho grandes esfuerzos por mejorar la investigación, pero ahora generalmente no están familiarizadas con la práctica de la ingeniería, particularmente con las actividades de diseño. Por tanto, los profesores no tienen la experiencia industrial necesaria para introducir a los estudiantes a problemas no estructurados de diseño, construcción, operación y mantenimiento de estructuras y marcas. Saben muchas matemáticas, saben mucha física, pero no saben cómo aplicar. ¿Saben qué hicieron con este reporte en las universidades norteamericanas? Limpiarse el trasero. Lo ignoraron completamente. Un profesor mío, casi todos mis profesores de la maestría eran físicos, y decían que los físicos, como no encontraban trabajo, se dedicaban a quitarle el trabajo a los informáticos. Y es lo que hicieron. Si ya me aconchabé, ya tengo un puesto universitario, ahora depende de cómo voy a tener mi puesto para que entre un tornero y me sustituyan, ¿no? Oye, pero los estudiantes tienen que aprender a tornar. Ah, eso no importa, ¿no? Que no aprendan torno, ni fresa, ni cepillo, eso no importa. Lo importante es que aprendan ecuaciones diferenciales a más o menos, ¿no? Y análisis vectorial y matriz. Sí, claro, es importante que aprendan eso. No puedes ser ingeniero sin saber eso, pero no puedes ser a expensas del otro. Estados Unidos en el 58 ya había detectado ese problema. En el 60, el MIT, la Catedral de la Ingeniería, dice, uno de los objetivos de la educación de ingeniería, además del obvio de proporcionar a los estudiantes un cuerpo de conocimientos y habilidades relacionados con la solución de problemas, debe ser el desarrollo de un conjunto de actitudes y hábitos que son importantes para el diseño. Y mencionas tres, voluntad de, perdón, cinco, voluntad de actuar frente a datos incompletos. Nosotros rara vez tenemos una descripción del problema similar a la que aparecen los enunciados de los académicos. Reconocer la necesidad de desarrollar y usar el juicio de la ingeniería. No te puedes pasar semanas haciendo cálculos. A menudo utilizas la intuición o el tanteo, como ya nos decía Hong Kong. La actitud de cuestionar cada pieza de información, cada especificación, cada método, cada resultado. Porque la computadora diga que X es igual a cuatro no significa que la computadora va a tener la razón siempre. Reconocer a la experimentación como el árbitro supremo. Nosotros somos empíricos. Somos una disciplina a la que le importa qué y cómo. Dejamos el porqué para los científicos. Somos una disciplina mucho más vieja que la ciencia. Se hacía ingeniería hace cinco mil años en Stonehenge. Se hacía hace tres mil en Egipto. Ya se levantaban pirámides. Y no había nadie con su abaco haciendo cálculos de ecuaciones diferenciales para ver si la piedra iba a aguantar o no iba a aguantar. Lo hacían porque había que hacerlo. La experimentación era lo que quedaba de los resultados. Y por último, la voluntad de subir la responsabilidad a fin de lograr un resultado. Por supuesto, también ignoraron esta recomendación por muy ser. El resultado, pues ahora la gente piensa en las universidades que eso que está poniendo arriba en la fotografía es una buena facultad de ingeniería. Si llega y ven mis errores muy grandes con un chingretal de fórmulas y de números que están... Esta es una buena universidad. Y luego entras a los talleres y los laboratorios y están limpios, pulcros. Signo de que nadie los está utilizando. Se gastan cantidades ingentes de dinero en laboratorios para profesores que no lo saben utilizar. Y eso que la palabra laboratorio, a mí no me gusta mucho, lo discutiremos después. Moraleca de todo esto, muchachos. Por supuesto, si sus profesores de ingeniería siempre traen las manos sucias, desconfíen de eso. Un buen ingeniero no puede traer las manos sucias. En el caso de la ingeniería civil, no puede estar limpio siempre. Si vienes a dar una conferencia, lógicamente te me dio arreglas. No vas a haber hecho un guarro con la grasa así en la cara y los callos en las manos. Pero si siempre es así, ese cuate no puede ser ingeniero. Ese cuate será matemático, será un físico, será otra cosa. Pero no es un ingeniero. Por eso, cuando vean ustedes a un ingeniero de cuello blanco, pues es un ingeniero. Ese es un administrador de empresas con casco. Es muy posible que esté visitando la obra ese día. Es muy posible que esté le firmen los cheques. Pero ese cuate no es un ingeniero. Y si es un ingeniero, pues, como diría mi papá, ese es un título sin ingeniero. Eso no es lo que se espera, un ingeniero. Esto está sacado de un texto que me recomendaron apenas ayer y que me pareció absolutamente genial. Estados Unidos, que ya vimos que en el 52, 54 y 60 había detectado esto, está atravesando en estos momentos un problema súper serio con las ingenierías. No quieren estudiar ingeniería. De hecho, no hacen ingeniería. Estados Unidos está haciendo casi todos sus procesos de manufactura mediante outsourcing. Principalmente en China. Vean lo que algunos descendientes asiáticos viviendo en Estados Unidos piensan acerca del problema. Cuantos menos trabajadores e ingenieros hay en la industria, obviamente hablan de Estados Unidos, más alejados estamos de los detalles de los procesos industriales y más remoto se vuelve el conocimiento de cada generación sucesiva. Nos hemos convertido en think tankers, en app designers, en webmasters, en webones, que es lo que más nos hemos convertido. Y vamos a terminar todos en el 1% de postres de restauración. Cuando los ingenieros asiáticos ganen lo suficiente para venir de vacaciones, nosotros vamos a hacer sus limpiadores, los que estemos aquí para darles una sonrisa. Y que entren, disfruten de Cancún y se vayan ocho días después con el dinero de los productos que nos están vendiendo a nosotros porque nos dio mucha hueva hacer procesos de manufactura. Mientras que los detalles del mundo industrial se han vuelto canales a las regiones más elevadas. Tú agarra cualquier producto de estos y dáselo a la gente y pregúntale cómo fregados en fábrica, no tienen ni idea, ni idea. Y un país como el nuestro que llegó tarde a la revolución industrial se puede justificar en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Alemania está poniendo anuncios, necesitan importar 200.000 ingenieros todos los años. Alemania, si con carma levanta la cabeza se va de un cico a la tumba nuevamente, ¿no? Antes había un dicho que decía, los alemanes lo inventan, los gringos se lo pusinan, los japoneses parten chiquito y los chinos lo masifican. Ahora resulta que los alemanes ya no lo inventan, ni los gringos se lo pusinan. Qué terrible, ¿no? No sabemos nada acerca de los procesos de manufactura. Y en buena medida a las universidades que deberíamos estar corrigiendo eso, estamos empeñados en seguir produciendo más de más. Miren qué bonito laboratorio, ¿no? Tenemos allá atrás un torno, un centro de maquinada, una de estas cajas de herramientas, la señorita con su bata blanca. ¡Puta madre, muchachos! Un laboratorio de mecánica, se llama taller, taller no laboratorio, bata blanca, pues si no somos médicos, ¿qué jotería es eso, carajo? Eso no es factible. Yo llevo a una universidad y veo que sus estudiantes de ingeniería están con una bata blanca en un laboratorio de mecánica. Yo no le pruebo a esa pinche universidad. ¿Qué universidad y qué madres a la mierda con eso? Si ustedes ingresaron a una carrera de ingeniería buscando eso, disculpa, pero se equivocaron de cara. Nosotros somos trabajadores de cuello azul o de cuello gris. Eso es lo que se debe de ver en una escuela de ingeniería. Si hay un poquito de sangre, sudor y lágrimas, mucho mejor. Si el estudiante perdió el dedo, si ves el chorro, nada. La seguridad industrial, desde luego, siempre tiene que estar por delante. Pero así es como se tiene que ver una universidad, una facultad de ingeniería. Es un taller de mecánica. El suelo no puede estar limpio. Si el suelo está limpio es porque no se está utilizando. Y la bata tiene que ser una bata azul, gris, en el peor de los casos, ¿no? Rompa si te quieres borrar mi interior foto. Pero nunca blanca. Eso es querer aspirar a lo que no somos. No somos ingenieros, perdón, no somos físicos, no somos biólogos. Eso no es un laboratorio. No vamos allá a obtener nuevo conocimiento para publicar artículos. Vamos a fabricar productos. Y al fabricar productos, la gente se ensucia. Esa es la naturaleza de la bestia en esta carrera. ¿Y saben qué está pasando con todo esto? Que como las universidades no lo están dando, la gente lo está empezando a obtener por afuera. En otros lugares están dejando obsoleta la universidad. Un proceso que, por cierto, no es nuevo. Si ustedes estudian la revolución industrial, van a ver que Newcomen, Igual, y todos estos grandes ingenieros no tuvieron absolutamente nada que ver con Oxford, con Cambridge, con las principales universidades inglesas. La ingeniería era cuestión de plomeros. La Royal Society durante varios años se negó a pagar un premio a la primera persona que resolvió el problema de la longitud. Se ha medido la longitud. La latitud es fácil, la longitud es complicada. Porque era un pinche relojero. Y como era un relojero, era un mecanicucho, era un científico, no le querían dar el premio. Querían algo que funcionara con los astros. Y eso en la cuna de la ingeniería. Ahora imagínense nosotros, ¿no? Entonces están empezando a salir nuevas tribus que resuelven el vacío que está dejando la ingeniería. Uno de estos son los hackers. Es un término muy mal utilizado. La prensa lo ha convertido en sinónimo de pirata informático. La gente piensa en un hacker y piensa en alguien que roba contraseñas o que accede ilegalmente a sistemas. Esa es una pendejada. Un hacker no es eso. La palabra hack en inglés quiere decir cortado en un machetón. Un hacker es alguien que resuelve los problemas de raíz. Eso es lo que es un hacker. Y entonces han desarrollado su propia forma de pensar. Esto se sacan de un libro que se llama Hackers Heroes of the Confident Revolution de Stephen Levy. Que marca cuáles son los principales puntos de la forma de ver la ética de un hacker. El acceso a cualquier cosa que pueda enseñar alguien acerca de la forma en que funciona el mundo debe de ser ilimitado y total. Por eso es que los hackers roban contraseñas y se meten a sistemas. Lo haces porque hay algo que está cuartando la libertad de la información. No por el hecho de hacerlo ni por la voluntad de ganar dinero con ello. La gente que hace eso se debería de llamar crackers. Los crackers son piratas informáticos. Los hackers no lo son. Segundo punto. Toda la información debe de ser libre. Tercer punto. Los hackers deben ser juzgados por su capacidad. No por criterios como título, edad, raza, sexo o posición. Somos una meritocracia creadora. El que más crea es la persona que más alto tiene que estar. Ideal que un profesor universitario que está enseñando sea un tío del porcaro. Porque ese señor desarrolló la aerodinámica. Ideal que sea un Werner Von Braun. Ideal que sea un Steve Wozniak. No un Steve Jobs como veíamos en la foto. Jobs era un mercadólogo. Wozniak era el ingeniero que estaba dentro de eso. Si Woz va al taller, yo voy al taller. ¿Por qué? Porque ha demostrado que puede. El siguiente punto. Ya lo mencionaba Emilio Rosenblum. Es cuestión de énfasis. Nosotros creemos que se puede crear arte y belleza mediante la tecnología. Ver una máquina funcionando es algo poético para nosotros. Nos inspira. Es lo que nos mueve. Y desde luego creemos que la tecnología puede mejorar la vida. Lo cual hoy por hoy es mucho. Porque sobre todo su generación, los milenials, piensan que con la tecnología hemos dado una madre a este planeta. Y piensan que con la era de acuario y las perteneces espirituales lo vamos a resolver. Ya hay algunos que no vacunan a sus hijos y bueno, afortunadamente Darwin tenía razón. Y si siguen igual de idiotas que van, se van a extinguir ellos otros, ¿no? Pero es un hecho que si hay una solución para nuestros problemas, esa solución está en la tecnología. Sin ella no somos nada. Esa es la ética hacker. Vean cuál es la actitud con la cual un hacker aborda la vida. El mundo está lleno de problemas fascinantes que esperan a ser resueltos. Ayer estoy aquí mismo en el Oasis, en un evento sobre educación abierta y a distancia, donde venía una persona de una universidad española que criticaba esta visión del mundo. Decía que ver el mundo como problemas que tienen que ser resueltos es una tontería epistemológica, ¿no? Me paré y me cuido. Bueno, ¿qué puedes decirle a una persona así? Seguramente el avión en el que vino se inventó solo, ¿no? Si no ves el mundo como problemas a ser resueltos, entonces ¿cómo lo ves? ¿Como ya está todo resuelto? ¿O como me voy a dedicar a criticar a quienes resuelven los problemas? ¿Qué dice? Después, ningún problema tendría que resolverse dos veces. Yo trabajo mucho con estudiantes de informática y nuestro problema siempre es, si lo tengo que hacer una vez, lo hago. Si lo tengo que hacer dos veces, es un problema grande. Esa es la forma de pensar de un ingeniero, ¿no? Cuando Newcomen desarrolló la primera máquina de vapor, a donde él iba con la máquina de vapor se podía llegar en burro, se podía llegar caminando. Pues sí, pero ahora cansado, si lo tengo que hacer dos veces, hago una máquina que me lleve y me traiga. Esa es la forma de pensar de un ingeniero. Y por eso es la de un hacker. El aburrimiento y el trabajo rutinario son perniciosos. Por eso hacemos máquinas para sustituirlos. Creo que pernicé uno. Pero bueno, tengo. Se dan cuenta que muchos de los valores que están enarbolando los hackers son valores que en realidad no deberían de corresponder a los ingenieros. Pero tristemente, las facultades universitarias, ingeniería, hay de todo, menos ingenieros. Así que han emigrado. Y los hackers también están en un proceso de transformación, porque su visión del mundo es un tanto restrictiva. La gente piensa en hackers y solo piensa en hackers informáticos. No piensan en hackers mecánicos. Por cierto, si ustedes estudian la historia de los hackers, cuando comenzaron en el MIT en los años 50, eran un club de desarrolladores de maquetas de ferrocarril. Y utilizaban elementos eléctricos de los sistemas telefónicos, computadores fundamentalmente, para aplicarlos. Entonces, en realidad, el hackerismo no comenzó por las computadoras. Comenzó con los sistemas eléctricos. Pero bueno. Así que están desarrollados un nuevo concepto que ahora llaman los makers. Seguramente han escuchado hablar de ellos. Este es un anuncio que está puesto en Silicon Valley. Si a mí me gusta mucho, ¿no? Así de simple, ¿no? Para aprender más, visita. Y hay varios espacios ahí. La revista Mail, el de Tech Museum, Hacker Dojo. Y estos han empezado a ver el mundo desde la perspectiva de alguien que quiere hacer cosas, quiere desarrollar, quiere ser empírico. Y afortunadamente les ha tocado vivir en una época en que la impresión 3D, las máquinas de control numérico, los arduinos, los Raspberry Pi, han transformado el mundo. Y cosas que antes solo se podían tener en grandes fábricas, ahora se pueden hacer a pequeños. Y entonces han empezado a desarrollar conceptos interesantes, como por ejemplo los makerspaces. Talleres donde toda la herramienta está al alcance de todo el mundo. Y cualquiera puede llegar con un nuevo proyecto para hacer. La comunidad lo disfrute, aportas, vas a hacer. Compites, colaboras simultáneamente. Los Fab Labs, que cuentan con todo este equipamiento para desarrollar los proyectos para bajo costo. Las ferias de hacedores, lugares donde llevas estos productos para que los demás los vean, para ver si se pueden financiar, si se pueden producir. El famoso crowdfunding. Sitios donde tú puedes meter tu producto y pedir dinero y la gente te da dinero a cambio de que tú hagas el producto. Algo que antes no se podía hacer. Y bueno, por supuesto, los famosos hackatones. Encuentros ahí de 24, 36 horas a morir. Donde el objetivo es producir algo que resuelva un problema. Y todo esto terminado en esto que llaman ahora el manifiesto de la autorreparación. No sé si lo han visto. Yo lo tengo pegado en mi oficina. Es una auténtica belleza. Lo hicieron además igual que la Declaración de Independencia Americana. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas. Y vean algunas de las cosas que dicen. Reparar es mejor que reciclar. Hacer que nuestras cosas duren más tiempo es tanto más eficiente y económico que la explotación minera a las materias primas. Estamos un paso adelante de los hippies que quieren el reciclaje, ¿no? Reparar salva el planeta. Reparar te ahorra dinero. El más importante para nosotros. Reparar enseña ingeniería. La mejor manera de averiguar cómo funciona algo es si lo desarrollas. Y todo esto se concreta en una frase. Si tú no puedes reparar algo, ese algo no es tuyo. Si tu producto viene sellado y no trae tornillos y tú no lo puedes desarmar, ese producto no es tuyo. Un iPhone jamás es tuyo, por ejemplo. Una vez que se hace fábrica, se encapsula. Y a partir de ahí no se puede desarmar para nada. Por lo tanto, un maker, un hacker, es una persona anti-iPhone. De hecho, existe un hacker-iPhone que se desarrolló como si fueran piezas de Lego. Y tú le puedes ir a agregar con los módulos al teléfono con lo que tú quieras o necesitas que tenga. Y puedes enseñar nuevos módulos. Esto es una forma completamente nueva de ver el mundo. ¿A qué tenemos derecho? A abrir y reparar nuestras cosas sin que se anule su garantía. A aparatos que pueden ser abiertos o a códigos de error y diagramas de cableado, ¿no? Hoy en día un aparato se descompone y ni siquiera tienen las pantallas de Windows. Son muy característicos de esto. Instrucciones de diagnóstico y diagramas de flujo, documentación de reparación, todo eso que se ha ido perdiendo conforme nos hemos ido alejando de las ingenierías. Es patético que las universidades compren productos, sistemas operativos, máquinas, etc. cerrados donde el estudiante no puede abrir y reparar. Eso debería estar prohibido por ley. Pero recuerden quiénes entraron a las facultades de ingeniería, ¿no? Todos de los ingenieros. La conclusión de todo esto, muchachos. El responsable de recursos humanos de Google, Lando Vock, fue el último en señalar la brecha que existe entre la formación que reciben los universitarios y las necesidades del mercado laboral. Google ya no te contrata por tu título. ¿Quieres pedir chapa en Google? Ahí está la máquina. Prueba que sabes hacerlo. Oye, pero yo saqué 10 de ecuaciones diferenciales. Voy a pedir un trabajo de maestro de matemáticas. ¿Se dan cuenta? La brecha entre el mercado laboral que requiere ingenieros y las universidades que no estamos demostrando la capacidad de producirlos se está agrandando. Y en esa brecha aparecen nichos de oportunidad para los hackers y para los mayores. Y se convierten en nuestra competencia directa. Conclusiones de mi plática. Ya con esto cierro, porque mejor que me pasé de los 25 minutos que me habían dado. Teoría. Un dicho de las universidades es, no hay mejor práctica que una buena teoría. Sí, concuerdo con ella. Pero sólo la necesaria. No hagamos un currículum a la medida de lo que el maestro sabe y quiere dar, sino a la medida de lo que el estudiante necesita aprender. Necesitamos menos análisis. Ustedes vayan a una universidad, hagan un análisis de las palabras que se utilizan y la que más se utiliza es análisis. ¿Cuántas veces se utiliza la palabra síntesis? Y resulta que un ingeniero se le paga por sintetizar más que por analizar. Analizar es una fase primaria que necesitas para entender el problema. Pero aquello por lo que te pagan no es por quedarte en el análisis, es por darles soluciones a los problemas. Y eso requiere síntesis. Y si recuerda, es aquello que no estamos enseñando en las universidades. Y, en una sola frase, el diseño es la base de nuestra disciplina. Si no lo sabes hacer, no lo vas a saber diseñar. Entonces, se necesita una carga mucho más fuerte, empírica y práctica en las carreras universitarias. Amigos, caballeros, en este código QR tenemos en mi Facebook. Si le toman una foto, entran a Facebook y nos damos de alta, nos damos de alta como amigos. Con mucho gusto podemos continuar la discusión afuera de aquí. Es para tu Twitter también, están mis datos. Espero que la práctica les haya resultado interesante. Muchas gracias. Si tienen cualquier pregunta, con muchísimo gusto, trato de agratar la duda. Bien, entonces va bien. Bueno, mi pregunta es, ¿todo esto se tornó como un análisis del problema de las universidades? Pero, ¿cuál es la solución al problema? La solución, desde el punto de vista del gobierno, es muy fácil. Se tiene que quitar la reglamentación de que tienes que ser un doctor para obtener un puesto de tiempo completo en una universidad. Esa sería la primera. Si los doctores están ellos para la investigación y tú estás formando ingenieros, un ingeniero no es un investigador. Esa sería la primera. Desde el punto de vista de política pública, eso que ya en el reporte Grindel, en el LMIT, se había descubierto en los años 60, eso hay que hacer. ¿Por qué es difícil hacerlo? Porque las personas que tienen copado el poder en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología son doctores. Y no van a perder la banca fácilmente. Entonces, esa es la primera medida que se tiene que hacer. Segundo, las universidades no pueden aplicar sus procesos de admisión basados en el currículum del libro. Y menos si el currículum son puras publicaciones. A ver, ¿cuántos productos reales tienes? Métete al taller y dale una demostración de que sabes utilizar la herramienta que yo tengo. Si eso no se hace, vamos a estar igual de perdidos. Se dice que a los profesores universitarios se nos contrata por nuestra habilidad de investigar y se nos despide por nuestra incapacidad de enseñar. No sabemos, pero nadie hace nada por recrearlo. Es un círculo vicioso, ¿no? Si el gobierno me pide esto y yo no lo cumplo, no me da dinero. Y si no me da dinero, no puedo contratar maestros. Hay que romper el círculo por algún lado. ¿Cuál es mi esperanza? Que ustedes terminen la carrera, se titulen, se acuerden de este, cuando lleguen a un puesto de toma de decisiones, puedan cambiar. En estos momentos no hay voluntad política de hacer este tipo de cargos, ¿no? Las escuelas particulares tienen un poquito más de juego, sobre todo si están destinadas a producir profesionistas que van a cierto campo de trabajo. No sé, si yo tuviera oportunidad de hacer en estos momentos una universidad, probablemente abriera una carrera en energías. No nada más las renovables, en energías, porque Pemex necesita un montón de ingenieros. Con que Pemex contrate a tus ingenieros, ya no necesitas apoyo del gobierno. Automáticamente es financiable. ¿Cuántas industrias como esa? No hay. Pero si todos queremos mamar de la teta del gobierno. Imposible, ¿no? Se necesita romper el círculo. ¿Por dónde? ¿Cómo hacer la síntesis? Muy fácil, el nombre es el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Mañana me conozco al diplomado y pasado me despido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Que usted aplique lo que está aprendiendo y lo aplique bien. ¿Sí es cierto? Tenemos esa limitante. Yo prefiero un técnico que sabe cómo trabajar con PCL, cómo trabajar con el tono, que a un ingeniero que no lo sabe hacer. Y sí es cierto, lo limita el universitario porque tiene grado técnico cuando en realidad tiene todo el conocimiento del mundo que es el aplicable a las áreas industriales. Pero es una lucha también para nosotros que venimos de la parte privada o venimos de la parte laboral y que empezamos a ser profesores. La lucha de que, a ver, esto no me sirve, pero esto sí le va a servir. Enseñale eso para que lo explique y avienta lo que lo explique. Entonces, concuerdo exactamente con lo que se dice. Necesitamos ingenieros más de práctica que de teoría. Y aunque sea matemática y aunque enseñen a las varias matemáticas, también nos gusta enseñar a las áreas del proceso porque ahí es el verdadero crítico. Entonces, sí, invito a todos los jóvenes para que no solo se queden en la parte teórica, sino que también en la práctica. ¿Cómo se reconoce un buen ingeniero? Que cuando ve algo desarreglado, lo arregle inmediatamente. Entonces, ¿qué? Porque, bueno, cualquier cosa que vea que esté desarreglada, búlquenle cómo arreglar. Bueno, pero además hay una situación muy interesante, ¿no? Siendo Ernesto Cedillo secretario de Educación, ustedes están muy jóvenes, creo que no vivieron cuando Cedillo fue presidente de la República, pero él llegó presidente, pero antes de ser presidente fue secretario de Educación. Y siendo secretario de Educación, importa a México el modelo de las universidades tecnológicas. Que es un modelo francés y que va orientado a no producir licenciados, sino técnicos superiores universitarios. Pero como casi siempre, hicimos las cosas mal y con media ingeniería. Entonces, metieron las universidades tecnológicas, pero su sistema de financiación lo basaron en el mismo que todas las demás universidades. Sus mecanismos de evaluación, los mismos que todas las demás universidades. Entonces, ¿tus profesores no son doctores más de tres cuartas partes? Sí, tache. ¿Qué hicieron los profesores? Estudieron doctorado. ¿Tus profesores no publican artículos en revistas arbitradas? Tache. ¿Qué hicieron los profesores? Abandonaron la enseñanza del torno y la presa y se dedicaron a publicarlo. Es que es de cajón, follow the money, ¿no? Si tú eres el rector de una universidad, tú vas a buscar financiación. Y si la financiación está sujeta a que tus profesores se vuelvan doctores, tus profesores se van a volver doctores. El problema de esto es ver, no olvidar cuál es el objetivo. El objetivo es producir ingenieros. Y esto es lo único de nosotros. Las carreras de gastronomía, que en México ha sido pionero en ellas, en otros países la gastronomía es meramente técnica. Y en nuestro país están empezando y ya son licenciaturas. Nosotros en la Universidad del Caribe tenemos una muy exitosa. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a los profesores se les va a evaluar igual que a nosotros. Entonces van a terminar estudiando un doctorado y se van a dedicar a publicar artículos sobre cómo se le debe cocinar. Sepan o no sepan cocinar. Sea intragable lo que hagan o no. Porque no se les va a evaluar por la calidad de su comida. Se les va a evaluar por los artículos que hacen. El sistema de evaluación es perverso. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, no podemos hacer nada mientras no se rompa el círculo. Mientras los consejos de acreditación, mientras aluyes, mientras pimpes, mientras belconacif, no pongan remedio a esta situación, lo que va a terminar por suceder es que vamos a extinguir las facultades de ingeniería en las universidades, las empresas o los particulares, los fab labs, los makerspaces, se van a constituir en las verdaderas escuelas de ingeniería. Y eso también puede conducir a problemas muy serios en cuanto a calidad, nivel, pericidad, en lugar de empirismo, y todo un montón de cosas. Entonces, es un problema muy serio en nosotros. Es importante que ustedes estén conscientes de ello. Es importante que sigan el consejo de la maestra y metan mano a las cosas, ¿no? Y eso quiere decir que tienen que reprobar cálculos, ya dijo, pues, enrique, que el cálculo no importa. No, 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 no. O sea, el ingeniero involucra conocer las bases y las ciencias de la ingeniería, pero involucra más que eso. Parece que los estés cagoteando, pero no, en la tierra. ¿Una pregunta más? Pues, nuevamente, muchísimas gracias. Estimado doctor José Enrique Sánchez, le damos al placer por su excelente participación en el Foro Mundial de los Noticarios 2017. Por lo cual, queremos hacerle la entrega de la presente Constancia. Un aplauso, por favor. Si la tecnología es reconocida por los líderes mundiales, como la que provee soluciones a los problemas globales, entonces los ingenieros deben tomar parte de la discusión que ayudará a hacer realidad dicha perspectiva. Un estudio de 10, reporte de ingeniería. Ahora, permítanme presentarles al doctor Francisco López Monsalvo. Él es ingeniero industrial, ingresado del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en Ciencias de Manufactura por la Universidad de Cranston, Reino Unido. Doctorado en Ciencias de la Computación por el Instituto de Investigación Científica y de Manufactura Integrada por Computadora. Diseño asistido por computadora y optimización de procesos de manufactura. Miembro del Instituto de Electrical and Electronics Engineer y del Instituto de Industrial and Systems Engineers, cuenta con perfil deseable de, actualmente es profesor investigador de tiempo completo, asisto, al programa de ingeniería industrial en el Departamento de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de San Diego. Sus áreas de interés son desarrollo de algoritmos genéticos para la organización de problemas de ingeniería, desarrollo de soluciones tácticas para la organización, diseño de sistemas automatizados de macrofactura y desarrollo de soluciones estratégicas para la gravena de comunidades. El doctor Francisco López Monsalvo, pero antes nos presenta la conferencia Ingeniería en Portunidades Innovadoras para el Desarrollo Humano. Por favor, recibamos el cual un fuerte aplauso. Aplausos. Gracias, mi amor a todos. Es inevitable ponerse en lo práctico y después de escuchar al doctor Álvarez, efectivamente somos colegas, colaboradores, me ha enseñado demasiado, es una inspiración. Y él inicia en su charla haciendo una redundancia, o sea, el inicio de la ingeniería, y es un poco, es inevitable. Cuando yo inicio mi carrera en ingeniería en el TICSAN, después de dos años me pregunto, ¿por qué no yo estoy haciendo aquí? ¿Por qué decidí estudiar ingeniería en el Océano? En ese momento, después de llevar todas las asignaturas básicas, todas las matemáticas, y claro, completamente aburrernos, después de haber pasado toda la parte teoría, más o menos, me pregunto, ¿y ahora qué va a ser mínimo? Y aportunadamente tengo un laboratorio, un laboratorio de manipulación de comunicación en el TICSAN, hay unos cuantos lobos, un buen colegio, y digo, ¿cómo sí? ¿No es lo que yo se llama? ¿Cinizarla? En realidad, con toda la ignorancia del mundo, y siguiendo como cualquier borrero o colegal, ¿cómo se puede identificar? En realidad, ahí fui yo, vienen con el antiguo laboratorio, y me encuentro con algo interesante. Hace unos días, se preguntan a mi hijo, a pequeña de 14 años, como los estudiantes se convierten en un monstruo de tratados, ¿qué que crees que es un ingenio? Y el... Y el... Y el documento es el siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. El documento es el siguiente. El ingeniero es una persona que construye la máquina, una persona que hace las máquinas, los cuentos, y dijo, ¿qué bien está esa definición? ¿Qué es el documento? No sé yo. No sé yo definición. ¿Qué es eso? ¿Quién se lo dijo? ¿Con la escuela o con la secundaria? Y me dice, ¿qué es lo que yo digo que hace? Yo digo, ¿qué es lo que yo digo? Y yo lo digo que hace las máquinas, cuando consigues algunas máquinas, cuando queman los protestadores, cuando pasas sobre la ciudad, se me han aburrado, y son los entiendes. Y aquí está la bomba de la salvadura, y el ruido del radio, y yo no puedo oír. No se entiende bien llamada respecto al diseño que nos indica bien. Porque no la definición que yo le doy a mis estudiantes, la definición del ingeniero de los estudiantes es algo que es la facilidad. ¿Por qué estudiar? Porque una estudiante de ingeniería me dice, es decir, es decir, que se realiza todo lo que es el proceso. Es decir, es decir, que se diseña los procesos, es decir, que se estudia los procesos y nos da la tradición más adecuada, sea que el análisis de los estudiantes. De la tradición titular, pasamos a la tradición tradicional, la que dicen los libros. Y tiempo atrás, cuando estaba en uno de los estudiantes, nos tocó realizar algunos diseños de máquinas que se trataban de él. Cortar brotos de jamón. Cortar sus amantes. Cortar sus amantes. No se puede decir que a los que demonios de tiempo, esto es también que se va a hacer un gran tipo de maquillaje. Bueno, aquí hay un tipo de maquillaje. ¿Cómo va a ser un maquillaje? 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 Evidentemente, no todo es un maquillaje. No todos tenían fuerza adecuada. No todos eran que... No todos eran que cumplían con las normas. Y entonces, ¿qué somos los enteros como va a ser un maquillaje? Y tenemos que trabajar y mejorar con eso. A ver, después, cada uno de los productos, cada uno de los textiles, por ejemplo, de los tomates tienen distintas textilaciones, como vosotros, algunos no más, algunos que están pasados, y tratamos de hacer las explicaciones y de este tema, tratamos de colocar un poquito de inteligencia y utilizamos algunas cámaras para verificar el tamaño del doctor y después volar a los textiles. Si estamos hablando de un proyecto del año 2015, utilizamos algunas cámaras para los textiles, después de un año 2015, 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 ya se han encontrado el texto que es conmigo, no es delito de la mamá, que ganaba 3 meses, y que es el texto que no tenía ninguna familia, ni nada, no es difícil. Esa es la principal nación que se disculpa a buscar a los niños. Pasamos los años, y recientemente me hice un encuentro, un video, donde los mismos procesos que se utilizan, los procesos que se utilizan, son los videos de una empresa de mamá, sobre el corte de jamón, y la preparación de los sándwiches, de cualquier cosa que hay, que hay un poco más de 5 meses, el armon, que tiene una textilidad bien suave. Bueno, ya están listas. Ahí están las dos imágenes de la preparación de los sándwiches. ¿Como pudimos haber llegado a esta gente? Quizás no se puede. Esta es la imagen. Esta es la imagen de la imagen. Tratar de hacer un análisis con un ambiente, que no puede ser hasta donde, digamos, porque ya está, pero no. No refiere, sin ninguna duda, al aspecto tradicional. El aspecto tradicional es una persona que tiene un conjunto de conocimientos, que tiene que resolver algunas necesidades. ¿Qué necesidades son estas? De acuerdo a la ONU, están las necesidades que actualmente se necesitan. Es una cuestión lógica. Yo diría que necesitamos por la necesidad. Si no tenemos la necesidad, no podemos extraer agua de la necesidad. Si no podemos extraer agua, no podemos extraer agua. Si no hay alimento, entonces la necesidad no solamente va a tener hambre, sino además no va a tener hambre. Entonces no va a poder aprender. Si no puede aprender, cómo podemos realizar la pobreza, cómo podemos hablar de cosas de género, etc. Para el caso importante, que el siguiente plan, la incorporación en la infraestructura, es una necesidad. Vamos a hablar de este sistema. ¿Verdad? En medio de todo esto, estas ingenierías. La ingeniería se reconoce, como una parte que maneja la tecnología, flexormente, el sectoral de la bolita. Todo lo mismo, tiene que hacer con la tecnología. Todos ganamos de dudas, y en un posteante, el cable literario, que tengo la información, que la mente, es solamente en esto, quizás, casi nada. Pero, no tenemos conocimiento exacto, como decía esta otra, acerca de los científicos de la ciencia. La percepción que tiene vida, es que, a por ella, es decir, de salarios, no son los adecuados, es decir, 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 la realidad es que, la realidad es que, entenderá todo lo que podemos hacer es decir, es decir, a través del desarrollo extensable, actualmente, la multiplicación del cambio climático, o la adaptación de los individuos de la ciencia climática, y, evidentemente, también la monopóquia. Si la tenemos, en un número de ingenieros, 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 ingenieros. Tenemos actualmente, este número de páginas donde podemos estar basando la información en el centro, real, por ejemplo, la contaminación. Como ustedes, en el momento, tenemos el tema 3, donde estamos analizando, cuál es el comportamiento del volcán, en Pocatérez, en México, las escalaciones que tiene, recientemente tuvimos una serie de críticas en México, directamente desde el Instituto Nacional de Información, y, bueno, tenemos aplicaciones, que nos pueden decir, las condiciones climáticas, por ejemplo, este de los fenómenos, tanto que de las temperaturas, el volcán, la presión. la información, la información que hay que salir, estamos analizando, de los fenómenos, que no nos preguntamos, cómo le vamos a hacer, cuáles, 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 muy interesante, que la economía completa no se hace al entender en el mundo, es exactamente lo mismo que me decía el lector a la ley, que ha expresado la voz de la gente, ni siquiera parece que en ese lector a la gente no pasaba en una de los ejemplos, desde el cual es el que me decía el lector a la ley. Es una visión relacionada con esta y desde aquí en el mundo. Sabemos que tenemos unas condiciones sociales, unas condiciones naturales que generan una serie de necesidades que alimentan tanto a la gente de la psicología y cuando también se tratan. Y a partir de ahí, tenemos heridas, tenemos herramientas para tener un sentido, entendiendo que aquí estamos. En general, con más recursos que se le reciben y después. Eso es herida. No es tanto. En esta formación tradicional de la ingeniería, hemos pensado que fuera no solamente la ingeniería como tal, sino los aspectos fundamentales como el entendimiento crítico. Estamos acostumbrados a tomar la información y a darla por eso, al no solucionar absolutamente nada. La ingeniería ya está comprobada para hacer lo que voy a hacer. Tengo una llamada perfectamente, la voy a tomar. No voy a acercar. Alguien tenía un debate con un colega de investigación, pero le decía, no sé si usted está en ese clima y está en eso. No lo sé si usted está en ese clima. No, no me hace. No. No me hace. No está ni un estético mi-oral, no me está en tanto a lo largo de las 6 semanas. No puedo hacerlo. No me puedo arreglar. también es un gran y que no se puede aclarar, si es grande bien, se puede decir que no es un sistema, si quiere es capaz de aclarar su propia la voz, si quiere es capaz de aclarar si lo que está haciendo es decir. Si un profesor no lo hace, ¿cuándo va a poder hacer el gestión bien? Aquí tenemos 6 de las 7 horas de la proposición en el directo inmediato desde la de las redes, que empieza a decidir el comercio, dirán de esta formación de sustentabilidad que nos han actuado en este tema. Lo que dice de todo esto es que muy pocos que nosotros asignalizamos aquí, todavía muchos de los estudiantes estamos en el debate en esta parte del conocimiento, ni siquiera para los que nacen en una finalidad. Con colegas, en la Universidad de Cáceres, cuando se trata de analizar los estudiantes modernos son los procesos principales. Y cuando tienes que dividir, por ejemplo, a nuestros procesos, esos procesos destacan. Esos procesos son los procesos principales. Esos procesos son los procesos principales. No me imaginaba que en nuestro corazón, no me imaginaba que es una función muy difícil. Y es la posibilidad porque tenemos la posibilidad. Aquí tenemos el espacio entre el conocimiento y lo que estamos haciendo. En el transcurso del tiempo estamos haciendo el examen. Actualmente tenemos un montón de medios de oportunidades que inicia desde los procesos de alcohol que estamos haciendo. Llevar a alguien que esté disfrutando el seguimiento, que comparta la experiencia, que te permita transitar en el conocimiento y en el formato. Tenemos el famoso canal de la experiencia para formarse y también tenemos una conexión en el sistema para tener el conocimiento. ¿Por qué no lo tenemos? La pregunta es por qué no podemos hacer más. ¿Cuál es lo que hay que tener un aspecto desconocido? ¿Qué es lo que tiene la suposición de la lista? La gran diferencia de la ingeniería en la respuesta está agotada. ¿Por qué? Porque parece que estamos citando, como decía el doctor Aurel, a través de solamente generar conocimiento en papel que nunca nadie va a dejarlo de su parte. Las reflexiones están ahí, los métodos también, pero no los utilizamos. ¿Cuál es el valor de la respuesta de la ingeniería? En discapacidad. Tenemos un montón de conocimientos. Tenemos un poco de práctica. Esto es financiero. Nadie te obliga, nadie te conduce, los espacios están vacíos. Si la quieres estar bien, si no te pongas, si te están aprobatorios, solamente tienes que ser de bien. Entre la margenza y la puntual, no rasgue, siempre se, no como a tener espacio, no se tiene, no piense. Si no entiendo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Cuándo practicamos? Cuando practicamos. Si creo que hubo un examen que se confundir, la pregunta para ustedes es, ¿qué tan comprometido estamos? Este caballero que nos enseñó, vivimos en una sociedad, que es una, nada, completamente, bastante conocida. Vimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la filosofía, que es tan, 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 tan. Así que en este momento, espero que tu sabes, si lo tienes.